Cuando la gente llegue van a ser saludados con una sonrisa, se les va a pedir que vayan a un área que está afuera de mi marco para que estén ahí y tengan paciencia mientras alistamos las ideas y que se mantengan vestidos hasta que les de la instrucción de por favor quitarse la ropa. Ellos comienzan a trabajar conmigo, en realidad se vuelve un trabajo colaborativo en ese momento. Debemos recordar que solamente soy yo una persona y tengo una parte que va a energizar el trabajo colombiano. Si ellos vienen a decirme que yo les instruya para un trabajo colaborativo lo podemos hacer.